Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de... Karma City Con la Maos Snider Hola Y Haru Hola Y un bajo Pepe Pepepe Pepe no, Peri Esa Es que todavía no sé si decirle un poco alto, ¿no? Si, decirle un poco alto Sigo teniendo conflictos internos Es que como tú quieras yo... Ay... Eh... Yo voy a necesitar mucho arresto ¡Ostras! ¡El nether sal de ahí! ¡Sal de ahí! ¡El nether! Puta madre Y en vez de decir sal de ahí, en vez de ayudarme ¿Qué querías que le haga? Tenía que pasar un lado de lado Por cierto, chicos Decirles que le he enseñado a Halloween en bajo Pepe Ahí está, ahí me gustó más Eh... Se inició Momentáneamente En el mundo de LOL Así que posiblemente les traigo partidas al canal Ya con él Tienes una, ¿no? Ah, no ¿Una hueva? ¿Qué? No, que si tienes una partida con él, pero yo me he partido que no No, no, no tengo partidas con él Estuvimos entrenando para poderle belear al señor Que se hizo una cuenta en el lolete Vení y chupame... Eh... ¿Todo bien? El objeto Sí, es que... ¿Sabes de dónde saqué yo eso, no? El chincheta o tonacho, creo No, no, no lo dijo ninguno de esos Sino que, eh... Lo decía una compañera del... Del secundario Voy a tomar... Una compañera No era un compañero, sino una compañera No una compañera Eh... Que yo agradezco hasta el día de hoy El haber tenido compañeras de colegio, de secundario y primario Muy propias pervertidas Y de facultad tal vez no tanto Pero porque... Era más... La típica timidona Bueno, eso Que no se ve mucho Estoy también agradecido de eso Eh... Con lo horario Pero ahí estamos ¿Y ustedes tienen algo que decir con respecto a eso, chico? Yo... Di algo, tú Que eres el que está en la época del... Bueno, más o menos En la época del secundario, ¿no? Mira, mira, me pronuncié de eso, coge Yo no sé si estoy diciendo algo malo Si estoy torando... Sí, algo malo estás diciendo Bueno, está bien Bueno, está bien Ah... ¿Y tú, Peri? Le dije, boli, ¿qué va a ser? Me estaba poniendo... Ah... Usted tuvo un 17craster 60 y pico del... No... No se está extractor chico de susto Me dio un golpe... Me dio un golpe y le di mal al click Si me ven muy quieto, Peri No me des esos toques Que me van a decir... Ya, ala... Agarré cagón de nuevo No, 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 no No, 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 no No, puedo creerlo Busca chico de una música Hay que escuchar la música Esto es lo que me dio cuando está ¿Uy? Bueno, aquí es algo OU, acá es algo Mira, otra cosa Alguien se los esta comiendo muy de frente últimamente, ¿no? Yo no soy Yo estoy peleando Ah bueno ¿Me puedes explicar como Kork no pase por adelante tuyo y no ve nadie? Te digo que no está cerca mía Ni está re lejos Ah entonces el que estaba enfrente mía era el nether recién? Si 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 No sé si No sé si Es quien En tu corazón Pero más allá de eso No El negro manda ¿En dónde? Uff Creí que es el demon Sorry ¿Dónde mi lugar? Uy Adiós Uy señora Uy señora Uy sé La quiero que lo escuches cerca Uy Te lo ves demasiado Creo que estoy encima tuyo No ese de ahí abajo Ese nether Uy mira Por cierto chicos Una regla que se nos olvidó decir En el coso anterior Vamos a ir a las dimensiones A ver esperen Que escuchan algo no pregunten No está escuchando Se le acarabro El pirulo También pero Además de ese el mouse Una pequeña duda ¿En qué alto lo estoy? No sé, pone F3 Y el culo se le mueve Digo, ¿todo bien? Sí, está bien Eso sigue de toda la chinchinchito Ay, por fin, casi ¿Tú sabes quiénes son? Sí De hecho De hecho ¡Cabrón! ¿Qué haces? ¿Qué haces ahí metidito? ¿Estás cocinando mi iron? Es que no tenía nada Sí, macho Se han llevado todo lo de la curva, ¿no? Y Peri, sería bueno que tengas antorchas Es que tengo furgama No, sí, ya sabemos que tiene furgama Pero, cámbiatelo Ah, eso es lo que me falta poner No, eso me furgama Tú te necesitas poner el furgama Mister Harkers No, es que no quiero Yo quiero el... Mister Harkers No, es Mister Harkers Sala verga Ay, Dios mío, mucho Por fin, tengo fly iron ¿Qué sí quién es? Snaker Eh, nether A ver Dime Qué bonito, ¿eh? Espera Uy, qué susto, cabrón Te estaba viendo otra vez de la pared Ch, 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 ch ¿Sale que me hice recién? De aquí lo vi venir a Peri, ¿eh? Te voy a superar el nether Peri, ¿va? O creo que por acá Hola ¿Saben qué nos tenemos que poner? ¿Qué macho? Ya te sobra el hierro, ¿cierto? Minimapa Tengo 28 Eh, nos tenemos que poner minimapa Claro Todo esto Ah, por cierto Peri Te manda saludos Agustín Un saludo Esa es Todavía le doy el regalo de cumpleaños Macho Uy Macho Voy a completar dos stacks de rest No puedo comer Más rest Que ya es mucho Por cierto No voy yendo para mi casa Para mi novio Para mi novio El capítulo de anterior Esto va a ir en una lista de reproducción Que va a estar en la descripción Exacto Y vamos a tener Eh, una lista de reproducción De los capítulos de quienes suban esta serie Si llegamos a tener Si llegamos a tener Eh, o será encarcelado O será encarcelado Y si es muy grave lo que comete Eh, se lo expulsará directamente del server ¿Me parece? ¿Me parece? Un rico Muy bien Igual eso queda como destruir Bueno Que hay que reponer algo Pero igualmente yo Toda vez no te fijo No Eh, ahí sea Eh, esto acá Eh, antes que todo Digan a qué hora estamos grabando esto Solo estamos grabando a las Doce De la noche Bien, este lo Ya se lo calculo directamente Se El dijo las dos No, yo dije las doce No, saca directamente el cálculo De qué hora estamos nosotros Veis Lo tengo bien entrenado Y la duro La verdad Mi hora no importa No, en el Nether Hoy está en un local frío Como culo de pingüino Oh, coño Oh, coño De donde entre un ladrón Le va a dar a dejar el culo rojo Como culo de baullo No, chicos Están adentro de un local Por el internet Eh Ah, porque tenía pereza De irme a la casa Bastante interesante Ah, porque queda muy lejito Si era Chicos Eh Nether requiere urgentemente Una novia Porque si tuviese una novia Nether La novia lo acompañaría No El problema es que ya no me volverían a ver No A ver Yo tengo novia ahí Si, lo vemos Y además La novia de Penny Es una persona bastante baja Así que Qué carajo Ya sé por qué lo di No, pero a ver Penny, ¿dije algo malo? Es una persona bastante baja No, si, o sea Es una bastante baja Pero ya sé por qué A ti Se te ve bastante baja ¿Por qué? ¿Cómo me pasa? Te lo digo Te lo digo, eh ¿Sabes algo que se me suena? Te lo digo, atrás de cámaras Te lo digo, atrás de cámaras ¿Eh? Es algo que yo creo ahí en cuenta y... Te lo digo, ahí Tampoco No quiero, eh, bajo ningún punto de vista Uy, le arrepiento No quiero bajar ningún punto de vista No quiero ni como... El problema de gallineros aquí Me da por estar Eh... ¿Dormimos, chicos? Ah, ¿de noche? Estoy ya dormido Sí, sí Dormo Ah, por cierto Desde la última vez que grabamos Con Peri Yo tuve una... Un noviazgo medio raro Que el líder sabe Que fue lo que pasó Con ese noviazgo Y digo noviazgo Por no decir Eh... Culegrón impresionante Pero no puedes dormir Por la noche Tengo un problema A partir de ahora Necesito visualizar una casa Eh... Pueden venirse... Eh... Los dejo viendo al muñeco Y escuchando a todos Ya empezamos con las copias Si hacemos copias Pues yo voy a hacer la de... Quiero un estilo De una... De una... Ah, aquí está Vale Quiero hacer un estilo De una casa ¿Aún dos de dos está cerca? El escudo flotante Ya lo ves ¿Sabes? Solo que no sé si es... Ah, es el Eh... Voy a hacerme lo que vienen siendo Unas islas Flotantes Pero no, 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 no Deja... Deja Bruno Deja Bruno Deja Bruno Deja Bruno Deja Bruno Pobrecito Alfredo Alfredo, ese Pobrecito Deja Bruno Deja Bruno El otro Alfredo Al fin que Bruno Alfredo O Bruno O Bruno Ubró un freno Ahí está Yo pongo esto ¿Este era un proceso o no? La Juve Planea intercambio con Iguarin Necesito Mucho necesito ¿Por qué no me abre el Minecraft? Necesito poner... Necesito poner... Necesito poner... Necesito poner esto... Esto es mí... Ustedes pueden comentar, eh... Yo estoy locurando Recién le robé a la mano sin que se den cuenta... Ah, me... Corro... Eh... Primero voy a gastarla de piedra... Coméntame, Peri, ¿cómo vas a hacer tu caso? ¿Sabes qué materiales? No sé... Qué bonita, Peri... Ustedes me dijeron que en el spawn había una mesa de encantamientos, ¿no? Sí Pero no, no sirve para nada Pero tiene para encantar a nivel bajo, ¿no? Mmm... Carta hasta nivel 2 Jeje 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 ¿Dónde está el mes en ganamiento, me dijeron? En una esquina Eh... Parte externa o parte interna Eh... Interna Ah, ya lo vi, ya lo vi ¿Y por qué pusieron solo una mesa de encantamientos? No, venían... O sea, así la creamos... Así la creó Peri O sea, creó el mapa así Para decoración y todas esas cosas Ah, pero necesito la pila azul y tócate los cojones Mmm... Vale Mmm... Este cristal ha sido así Nah, me toca hacer el trabajo a mano Tiritiritiri Si tienen tierra además, eh... Que no vayan a usar No voy a decírsela Peri Hay intercambios como tal Peri ¿Qué? El tipo se ha sido una mujer ojo ¿Ves? ¿Por qué me quiero y lejos? Ya están haciendo subterráneos Es buena persona, un poquito de trono, pero buena persona ¿De qué? ¿De qué? Es subterráneo, ¿qué? El tipo se queda ahí todo bien No, que no tome ni mi caso No debe entender por qué esto lo hizo al principio del primer episodio Que por cierto, este es el episodio número 2 Y ahora me dice Server Vanilla Lo que debe ser, va a ser posiblemente una de las series más épicas y recordadas de Minecraft No sólo por el copyright, que eso va a tener mucho No sólo por los eructos en mal momento, que eso también va a tener mucho Si no... Ese soy yo Si no por las cosas épicas que van a suceder Madre mía, lo que estoy viendo en el minimapa hay un montón de... Ah, que se lo puso al final, ¿eh? Yo lo tengo bien, yo lo estoy haciendo cotidiana Vale Cuando digo... También supongo que los puntos rojos serán los enemigos, no sé Una pregunta, ¿este server está abierto a las 24 horas? No Ah, no sé que hay que entrar para abrirlo, ¿no? Si Date cuenta usted Cada uno Pero cada uno, pero cada uno va a tener confort Para breve Ah, vale Después de... Después... Hablen esas cosas antes de que inicimos la serie, ¿tabes? Digamos que es 24 horas Ah, por cierto Eh... ¿Vieron el disco mío? Si ¿En el que me baneaste? Si Claro, ese Creo que yo no es nadie ¿Por? ¿Por? Eh... Porque vieron... Eso... Eh... Peri, ¿tú viste la serie... Sword Art Online? Si Ah, por... Cierto, ¿dónde está la casa de Peri? Viste que el villano de la serie, que al final fue el creador del juego Toma el pole ahí Todo bavo Eh... No sé de qué hablas, pero bueno Bueno Te cambia secas, ¿eh? Dice en una parte... Esa es la montaña Que divertido tiene crear un juego, si no, tú no puedes jugarlo Por todas las cosas que te mandan hacer, en este caso sería lo que yo le agregaría Bueno, yo tengo la costumbre de en todas las cosas Nombrar como líderes de las cosas que creo yo a otras personas Pero por el simple hecho de quedarme yo jugando y que ellos eh... tengan todo el trabajo Cánicamente, él le dio rango o permisos a otras personas y casi el servidor es de ellos más que ellos Exacto Le doy rango más alto a ellos que a mí, o sea... Exacto La gente que en este momento es de Cygner, creo que yo también tengo de rango, pero la gente que es de Cygner Tiene más eh... atributos que los que yo sé A ver... Eh... yo no sé... Viste, pero una pregunta, la mano Viste, ¿cuándo yo te dije quítale los rangos de Cygner a estas personas, a esta persona y a esta persona? No, me lo dijiste desde el principio Hace mucho Pero te lo saqué a ti por el simple hecho de que estabas quitando demasiados comentarios Sí ¿Pero por qué ponían comentarios en canales que no se deben poner? Que técnicamente se dijeron muchas veces ¿Estás seguro? ¿En número de promociones quién fue el que se encargó? Eh... Ah, bien Te recuerdo que tengo una memoria de mosquitos, ¿eh? De sapo Mosquito, sapo, sapo no Que sapo es una frase fea Que yo le... yo me di cuenta que... ¿Vieron el bullying? Y hemos cometido el culo Jajaja ¿Eh? Jajaja Jajaja Peri me entendió Si Jajaja No... Yo estoy entendiendo ¿Ustedes tienen varios de Stag en Tierra? Jeje, no Yo ni estoy en el server, con eso te digo todo Si 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 algún día... Si algún día... Ustedes, eh, tienen... mucha pero en plan monumental, tierra que le sobre me la ponga este consigo tierra así en plan bruto ¿queré tierra en bruto? tómala más ¿tú decís que le vas a poner un múltiplo de tierra en la cabeza de Nero? vení, 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 vení la pregunta es ¿dónde estás? venga a ver chicos creo que estoy en el minecraft creo presiona la juta para el minimapa ¿sabes que es lo lindo que vamos a poner? o me hago una escalera al techo de tu casa ok de nuevo happy verde y naaa 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 ¿está happy en la idea? no preguntate cómo te ganaste la verdad hola qué bonito minimapa ¿qué está? ¿por qué hay hojas aquí? bueno, dale eeeh no eeeh bueno mira eeeh toma no no sin cosas raras peri por favor me lo he comido con pato diciendo a este le voy a encontrar algo a nivel 1 o 2 y tuvo una suerte que flipo pero me parece que no es ese caso uuuh y una mesa y un cofre y una... te mató, te mató al sol azo de la mano me lo he de azo de jaco jajajajaj a las motores ah mira puedo ver los talleres de estas tres la restante donde está viviendo tu corte yo soy turista con esto está haciendo el equipo el cero el cobre de cobre y el que lo cambió por un hombre ¡Suscríbete! Ehh Ehh Eh, yo tengo el mío Entonces Ya tenías el tuyo Ja 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 Lo peor que yo vi es lo que tiró a la mano Creo que con esto ya estoy Le dieron Esto ya me lo lleve Esto y bastante madera Ay que feliz Con razón quiere ir al lado ¿Cómo? ¿En serio? Con razón quiere ir a las calabazas ¿Pueden dormir por favor? Si Yo soy turista Yo armo por donde se me dé la gana Si, exacto Necesito hacer ahora Ya me desperté El otro ya me es A la verga, cacho hueco Hasta que estés quitando tierra No se asusten por lo que van a ver en el cielo Es lo único que tengo en la cama Me callo ¿Qué están haciendo? Mucho macho, sí que hay monstruos acá ¿Sabes cuál es el problema? Que ahora me estoy dando cuenta De un par de cosas que no tomo Y ahora está entrando a la escuela Para hacerlo el señor Me estoy dando cuenta De un par de limitaciones Que voy a tener Ah, o sea que los puntos flyers Son los blancos El tipo que hizo El tipo de gaza que yo quiero hacer Podía volar Está en un solo Hizo con mod Exacto Pues no la hagas tan igualita Es que tampoco tienes que pasarte No, es que la puedo hacer igual El tema es que Con llegar Mira, entonces es lo que se te da la puta Si no lo vas a escuchar Absolutamente Lo que te da la puta No sé, yo lo comento Para completar el video No para que tú ríes A la madre Me pase de ver Y mucho Aunque ahora Ya me voy a ir a la montaña A la montaña que tú no quisiste A la montaña No, que me voy a ir a vivir allá Que se jodan Y bueno Es lo que te dije Al principio del episodio anterior Ya me aburrí Vale Lo que voy a hacer es esto ¿Qué famosú? Y ahora Choco ¿Qué está esto? ¿Cómo? ¿Qué está acá? Hola ¿De quién es la esplanada? De Peri Estoy viendo en mi Papá Ahí Todo, todo Uy ¿Cómo? La esplanada esa Que estoy viendo Todo grande Ala Eh Me equivoqué Ah Esa es tuya ¿Mía? Sí, creo que sí Lo que estoy viendo En mi minimapá No sé Pero es una esplanada Que te cagas Ah, no es de Peri Se notó Se notó Aleguas Que es de Peri No solo para el no saber De la mano Que eso sí Eso también Aleguas ¿Qué estamos hablando? A mí me llaman El montañero Ah, no es de jungla Verde Y a mí Y a mí El señor A mí El señor de los cielos Donde No empiece a vender Cosas de dos Ciertas de huel Sí Yo vendo coca ¿Quién quiere coca? Me cago en todo Desneder Yo quiero tener El mayor tacto del mundo Y no se puede No se puede A ver Y nunca lo vas a conseguir Con eso te digo Ahora sí Yo entendí De lo que estás hablando Desneder ¿Ves? El minimapa Nunca miente Yo todavía Empecé con el gas Tengo cuatro cofres De la dungeon Del desierto De gratis ¿Tú tienes Cuego de agua Peri? Sí Por alguna Estreña razón Siento que te lo voy A tener que pedir En algún momento Me encanta que cuando el Minecraft Lo abro Que es insonido A ver Desde aquí Sigo pudiendo ver A Peri y Asneder A mí no me ves Porque yo Tengo culto Por una sabana Así que no vas a ver Que es lo que voy a construir No sabes Si voy a hacer casa Con eso te digo todo ¿Y tú estás en la montaña Que me dijiste Que ibas a estar? O tal vez no No se sabe Entonces es sencillo Sí, te voy a poder ver ¿Qué estás haciendo? ¿Quién era que necesitaba La tierra? ¿Eh? Por casual Sí, sí Que necesitaba la tierra Yo Te lo vendo por dos estates De manera Agárratelo de aquí No Me las traigas Cabrón Eh, ¿cómo te veo? Ah, la madre Pero Creo que no va a poder vivir En la montaña Yo creo Eh Por la sencilla razón Que no sé cómo voy a hacer Los bichos de Sistema automático Yo creo que tengo Un pequeñísimo problema Eso de no asumir los riesgos De algunas cosas Chicos Me está Como pasando De factura Chumacho Es que ese es el terreno Que cogió por el mismo Bueno No me puedo hacer al lado Chumacho ¿Qué? Pero intuís saberlo Que lo que estoy diciendo Mi ¿Qué te pasa? ¿Está bien? Me veo el tono al por eso se te pasa por ésta no te amas están llevando mucho tiempo a dos horas no esto está falso ah no porque cortamos si cortamos a la mitad al mediodía si no sé creo que lo que hicimos hasta para grabar quitamos charlamos todo y grabamos bien 5 horas más 2 horas si te amas está creo que por ahí por lo menos una hora que hace rato no porque hicimos el directo que duró 3 horas que 3 horas vete a cagar cuánto duró el directo eso duró por lo menos una hora y media o algo así eso no duró nada que he hecho mierda macho por eso te digo que podemos estar más cansados que hemos estado más acá una hora y cinco minutos peri en instantes te voy a pedir que te gaste pepe pero no te asustes vale para que te cogiendo arena voy a hacer construcciones de forma ala si voy a hacer creo que voy a hacer un bus de forma yo voy a tener esta casa en total yo voy a tener mucha silica pero es que mayo es que mayo le dan pereza en el tiempo no ya me acabo ahora en la montaña que ya perimisó el día tres casos no no estoy ya una original así y otra en el que la del cielo hace la mía si no sé si me voy a hacer casa si se trata de ver como tal la escultura la mano si pero es el del agua no 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 el truco en el medio si se dice yo que se llevaba tantito cabrón qué susto un montón de agua voy a bajar de la montaña Che macho cómo me ves cuánto chute pusiste cabrón 10 anda verga a ver quiero ver con 10 cómo se ve vente vente me casi te vas a dar cuenta de cómo son las cosas además me da risa porque lo voy a poder stalker a ustedes todo el tiempo a la madre qué te estás haciendo me da cuenta no eh what the fuck amado qué a mí lo único que vas a poder saber que hagas es la granja porque ahí voy a tener la granja bueno voy a poder ver tus animalitos todos los días no granja automática de coco de que me he dicho todo yo yo digamos como tal de granja de comida tengo automática ya me la sé pero yo no voy a hacerlo bien más acá arriba macho te estás fumando y mucho por eso le voy a pedir a Feri agua que no tengo forma física de bajar de aquí ah ya te ayudo yo voy ya que no tengo que hacer nada si pero avisa antes de hacer TTPs nether porque estoy en su edición no 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 yo no ah quieres que me haga TP coño claro para poner agua no voy a intentar bueno TP en 3 2 1 ahí está listo bueno perfecto justo donde yo quería si aparte se noto eh quieres ayudar? ahí está perfecto nether ahí subí y bajada me estás dando unas ganas sin nether me estás dando unas ganas de tirarme pero no quiero con razón lo tiene chunx ah con razón me estabas viendo hijo de su madre mira a Peri hola Minion Peri saludos se queda mirando al bloque y en el piso como que castigado bueno chicos espero que les haya gustado mucho este capitulo yo me quedare poniendo tierra aquí arriba e iré a ver cada tanto nether y nos vemos en el siguiente capitulo espero que les haya gustado mucho eh tenemos a Peri a ver si lo puedo enfocar con los chunx si lo puedo enfocar no nether me cago en todo Esperas que tú tenías conmigo, yo también me querías quitar ¿Dónde está la cárcel exactamente? Acá están las cosas Te digo la cola más, que no la necesito ¿Me devuelve las cosas que acabas de pasar recién? No, no le hacemos nada ¿Pero que está por aquí? Ah bueno, así que nada chicos, espero que les haya gustado mucho Y eso es un saludo y hasta la próxima, chao